La plenaria de ayer duró aproximadamente 10 horas. En ese periodo los diputados no acordaron el dictamen para reasignar los 250 millones del BID para ser utilizados por el gobierno. Es inaudito que somos el único país que en plena emergencia mundial está rechazando tomar créditos de organismos multilaterales. ¿Acaso no se dan cuenta que se llevan de encuentro a nuestra gente? ¿A nuestros productores agrícolas? ¿A nuestros microempresarios? ¿Acaso no se dan cuenta que se están llevando de encuentro al país? El partido Arena asegura que el gobierno debe cumplir algunas medidas para votar por la reasignación de fondos. Importantísimo es, además de reconocer la necesidad de recursos, de haber autorizado la gestión de esos recursos, el tercer punto es el tema de la rendición de cuentas, la transparencia y las medidas anticorrupción con estos dineros. Pero otras fracciones hacen su propia lectura. Según el diputado Guillermo Gallegos, de Gana no hubo acuerdos para este dictamen debido a la división entre los diputados de Arena. Y lo que sucede son las diferencias internas de Arena las que están complicando. Lo que nosotros no vamos a aceptar es que se quiera votar parcializado, es decir, solo quieren votar por una cosa y por otra no. O es todo o no es nada para Gana. El ministro de Hacienda advirtió que no cuenta con caja fiscal. No tengo caja fiscal. Tuve una caída de 660 millones en los ingresos del país al 6 de agosto. Es que no me lo estoy inventando. No tengo, no tengo de dónde trasladarles. Y ellos lo saben. En vez de sacar un recomendable, ¿por qué no le asignaron los fondos de agricultura de una vez? De este préstamo del BID, 75 millones irán destinados a las alcaldías, 40 millones a los productores agrícolas, 20 millones a la prevención y mitigación de desastres, 55 millones a Fomilenio, 30 millones al Hospital de El Salvador, 12 millones de dólares a los veteranos de guerra y 18 millones para atender la emergencia, reconstrucción y recuperación de la economía. Y recuerda, si ya venciste el COVID-19, puedes convertirte en un héroe 503 donando tu plasma. Mauricio Portillo, Telenoticias 21. Gracias. 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 Gracias.